¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el licenciado Sergio Castillo del canal Viviendo de Dividendos. Y antes de entrar al tema del día de hoy, te quiero recordar que ya está nuestro podcast a tu disposición en Spotify. Ahí también nos puedes escuchar. Pero bueno, entrando al tema del día de hoy, algo que les va a interesar muchísimo a todos ustedes inversionistas. 5 ETFs que te pagan dividendos de manera mensual, así como lo escuchaste. Pero bueno, para todas aquellas personas que no saben qué es un ETF, trataré de explicarlo en unos cuantos segundos. El significado de las siglas ETF es Exchange Traded Fund. Lo que podríamos traducir al español como fondos cotizados de inversión en la bolsa de valores. Comúnmente denominados como canasta de activos. Y esto es así porque en una sola acción que tú estás comprando, se encuentran múltiples empresas en las que este fondo está invirtiendo. Así como lo escuchaste, con una sola acción que por poner un número vale 100 dólares, existen cachitos de cada una de las empresas que se encuentran en este fondo. Hay ETFs que tienen hasta 2.000 activos en una sola acción. Recuerda que uno de los principios fundamentales de las inversiones es precisamente la diversificación. Y fíjate, en la compra de un ETF puedes estar invirtiendo en múltiples activos. Lo que convierte a este vehículo de inversión en una de las mejores estrategias para tu portafolio. Y a continuación analizaremos cada uno de ellos para que veas que son una excelente herramienta de inversión que todos deberíamos de tener. Quiero aclararte que estos 5 ETFs en particular se encuentran en la bolsa de valores de Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría de las bolsas de otros países, como lo sería México, se encuentran ligados a ese sistema. De tal manera que 4 de estos ETFs desde México se pueden comprar. Y quizás en otro de los países en los que tú te encuentras, se puedan comprar los 5 ETFs que a continuación te menciono. Número 1. Wisdom Tree US High Dividend Fund. Mejor conocido con las siglas DHS. Y a continuación analizaremos brevemente el comportamiento que ha tenido este ETF a lo largo del tiempo. Observen bien cómo en los últimos 5 años ha tenido un crecimiento estable. Con una caída muy entendible en la época de la pandemia. A principios del año 2020, recuperándose un año después. Podemos observar también que la variación del último año ha sido positiva. 4.86% ha ganado. A pesar de que la bolsa en general ha caído más de un 20%. Esto tiene una importantísima trascendencia en el comportamiento histórico de este ETF. Además, podemos observar también que el rendimiento al dividendo es de un 6.46%, que sería excelente. Por otra parte, ya observando en la página de este ETF, podemos observar cuáles son las 10 empresas principales en las que está invirtiendo este fondo de inversión. Siendo Exxon, Chevron, AVI, Pfizer, Philly, Altria, Cisco, AT&T, International y Pioneer las principales en las que este ETF se encuentra depositando toda su confianza. Y como podemos observar del lado izquierdo, los 10 sectores más importantes en los que se encuentra invirtiendo son muy variados. Y como les dije, son los 10 principales porque está invirtiendo en infinidad de empresas e infinidad de sectores. Esto lo convierte en un excelente medio de inversión, por lo que está demasiado diversificado tanto en empresas como en sectores de la producción. Como podemos observar ya en la página de reparto de dividendos de este ETF, desde el 2013 que ha estado pagando puntualmente y de manera mensual. Vámonos con el segundo ETF que te muestro en este momento. Su nombre es Invesco Prefer ETF, de siglas PGX. Analizando un poco este ETF, podemos observar que ha tenido un comportamiento estable en los últimos años. Sin embargo, como todas las acciones cayeron desde diciembre del 2022, este no fue la excepción. Observando un poco en la parte de abajo, vemos que el rendimiento del dividendo es del 5.84%. Un buen dividendo. Recuerden que a partir de un 4% en adelante, pudiéramos considerar que es buen dividendo. Otra de las cosas importantes que tiene este también, es que se paga de manera mensual. Y analizando un poco los sectores más importantes en los que invierte este ETF, pudiéramos decir que entre ellos se encuentran las finanzas, las comunicaciones, la transportación, la industria de servicios y muchísimos otros que se encuentran en esta sola acción. Además, las 10 empresas principales en las que invierte este ETF son, entre otras, JP Morgan, Wells Fargo, Banco of America, AT&T. Pues además de estas 10 que acabamos de ver aquí, que son las principales, son muchísimos más los sectores en los que invierte, como podemos observar de la gráfica que te muestro. Y hablando sobre el pago mensual que ha tenido este ETF, bueno, pues históricamente, desde el año 2013 hasta la fecha, ha pagado puntualmente mes tras mes sus dividendos. Por lo que considero que todos deberíamos de tener esta acción dentro de nuestro portafolio de inversiones. Número 3. Global Ex Super Dividend US ETF. De siglas D y V. A continuación, analizaremos cómo se ha comportado este ETF a lo largo de estos últimos 5 años. Como observarán, tuvo una caída importante con la pandemia. Comenzó a tener una recuperación un año después, aproximadamente en junio-julio del 2021. Después de ahí, no se ha podido recuperar a como estaba esta acción. Sin embargo, ha tenido una estabilidad, no obstante la caída fuerte que tuvo la bolsa desde diciembre del 2022. Como podemos observar en la variación del último año, tuvo una caída de un menos 8.64, que pudiéramos considerar que es relativamente buena. Tomando en consideración que la bolsa en general cayó más de un 20%. Y tocando el punto de los dividendos, tiene un 6.18% anual de rendimiento, lo cual consideramos que es bastante bueno. Posteriormente, observamos que los 10 sectores principales en donde está invirtiendo este ETF son las finanzas, los consumos, servicios industriales, distribuciones, tecnología de salud, comunicación, energía minera, etc. Observando también la gráfica, en donde están las 10 empresas principales que se encuentran Ennis Incorporation, Consolidated, Iron Mountain, Spartan Nash, Sabine Royal, entre otras. Y por último, la historia de pagos de dividendo ha sido bastante estable, pues si observamos la página en donde se describe cada uno de los pagos que se han hecho sobre el dividendo, podemos ver que desde 2013 ha estado pagando puntualmente mes tras mes cada uno de sus dividendos. Por lo cual consideramos que es una acción que todos debemos de poseer dentro de nuestros portafolios de inversión. Número 4. De nombre GlobalEx Superdividend ETF, de siglas SDIV. Analizando un poco el comportamiento de este ETF, podemos observar que ha caído notablemente en los últimos 5 años. La variación de este ETF en el último año ha sido un menos 33.94%. Sin embargo, cabe la pena mencionar que el rendimiento del dividendo es de un 12.16%, lo cual pudiera ser considerado como espectacular. Sin embargo, no podemos dejar de ver cómo este ETF no se ha podido mantener estable en los últimos años. Pero también pudiera ser un excelente vehículo de inversión por las cuestiones que en este momento te menciono. Fíjate, este ETF tiene una particularidad. Invierte en 10 países diferentes. Por ello me gusta bastante para que forme parte de mi portafolio de inversión. Invierte en Estados Unidos, en Australia, en Noruega, Singapur, Kuwait, Bélgica y otros muchos países. Invierte también en sectores muy diversos como el financiero, energético, transportación, comunicación, etc. Y tiene también infinidad de empresas en las que está invirtiendo. Y por lo que hace a la historia del pago del dividendo, también podemos observar que desde el año 2013 ha pagado puntualmente y cada mes sus dividendos. Por lo cual considero que también es un vehículo excelente de inversión para nuestros portafolios. Número 5 y último, que podría ser una de las mejores inversiones. De nombre Invesco S&P 500, High Dividend Low Volatility ETF, de siglas SPHD. Y entrando un poco al análisis de este ETF, podemos observar que ha tenido una estabilidad grandiosa. Teniendo una caída, como es muy esperada en la época de la pandemia. Recuperándose un año después. La variación en el último año, a pesar de la caída de la bolsa que fue de un 20 a 25%, fue nada más de un menos 3.04%, lo que habla bastante bien de este ETF. Y observando el dividendo que se ha estado pagando anualmente, este es de un 3.87%, lo cual podemos considerar que es bueno. Además, este ETF, como podemos observar, invierte en distintos sectores de la producción, como bienes raíces, financiero, comunicación, la salud, energía, tecnología y muchos otros. Además, dentro de las 10 empresas principales en las que invierte este fondo, podemos encontrar a Altria, AT&T, Berizone, Boston Properties, Walgreens Boots y muchas otras. Por lo que considero que también este es un excelente fondo de inversión que no debe faltar dentro de nuestros portafolios. Y por lo que hace al pago de los dividendos, podemos observar también que desde el 2013 ha estado pagando puntualmente y mes tras mes sus dividendos correspondientes. Y bueno, con esto damos por concluido nuestro video del día de hoy, esperándote sea de muchísima utilidad. Abrazo para todos.